Hola, ¿qué tal? Yo soy Vanessa, vocalista de Kinsoku Souls, y queremos invitarlos a la Cosplay Challenge este domingo 13 de septiembre a las 11 de la mañana en el Club de Leones. Muy bien, pueden encontrar nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y Youtube, chequen nuestros videos, estén al tanto de nuestras páginas de cualquier aviso, de cualquier cambio durante la presentación, y los esperamos ahí. ¡No falten!